Aquí tenemos las potencias del número phi. Tenemos la gráfica de una onda de phi elevado a 1. Yo no pretendo que entendáis esto, pero sí que os quedéis con una idea intuitiva, porque luego lo voy a hilar. Me conformo con que lo escuchéis. Simplemente escucharlo y veréis que a nivel intuitivo esto en algún momento cobra sentido. No hace falta entenderlo todo. Tenemos una frecuencia que es phi elevado a 1. Otra frecuencia que es más corta, que es ese mismo phi elevado a 0. Y otra frecuencia que es más cortita, que es ese phi elevado a menos 1. Y la suma de esas tres, curiosamente, da 2 phi. Esta es una propiedad del número phi. Si pasamos a la siguiente diapositiva, imaginemos que queremos tener una antena. Como sabemos, el número phi es muy importante en la naturaleza, porque muchas formas están relacionadas con el número phi. Voy a poner un ejemplo. No sé si me estáis viendo ahora. Os presento dos caracolas que han creado dos animales semejantes. Una de ellas es más grande y otra más pequeña. Ambas están hechas en proporción de phi. Entonces, esto les da unas peculiaridades bastante especiales. Por ejemplo, quisiéramos encajar una en otra y vemos que están en proporción, pero no es posible. Pero, de repente, le damos la vuelta a una y la introducimos perfectamente delante de la otra. Y parece que están hechas una para la otra, que encajan perfectamente, aun cuando una es más pequeña que otra. Esta es una de las muchas propiedades que tienen las formas con el número phi. Entonces, vamos a imaginar que la naturaleza, dentro de ese campo de ondas, se comunica a partir de ondas relacionadas con el número phi. Y entonces voy a volver a compartir pantalla. ¿Se está viendo la presentación? Sí. Disculpadme que pregunte, pero es que yo en mi pantalla no lo sé. Bien. Y nos encontramos con que decimos, vamos a querer hacer una antena y vamos a poner una antena en el ser humano. Imaginaros que la naturaleza dice... Para que capte las ondas relacionadas con phi. ¿Cómo os imaginaríais que la naturaleza nos puede hacer para que captemos las ondas relacionadas con phi? Con el número phi. Las más grandes y las más pequeñas. Imaginemos que ahora el ser humano es un teléfono móvil que tiene que capturar distintas frecuencias. Imaginemos que están las frecuencias del Sol, las frecuencias de los planetas, las frecuencias en lo pequeño de ciertos átomos. Y vamos a imaginar cómo la naturaleza se le ocurriría. Estaba de lo mejor que la naturaleza se le ocurriría. Estaba de lo mejor que la naturaleza se le ocurriría. Ahora que la naturaleza se le ocurriría. Gracias. 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 Gracias por ver el video.